hola bueno les damos otra canción de esta canción le vamos a mandar saludos a esta señorita pequeña Pauis un saludo a Pauis que quiero mucho y le daremos una señalata a Rose y a la Jimmy un saludo a todos muy bien de usted un saludo al señor Sergio Vega lo hacemos con mucho respeto de verdad muy al estilo Rose es triste son más oportunas que son reventos para descanse al perfecho y adoran que esté conmigo a cada momento siempre a la moda y con la lucha y las boleras virguladas no es capaz de ser muy bien por el cielo pero si estaba en salas de compras todos los días siempre en tus ojos de la vida no es capaz para bajar siempre le manas de la dificultad que sea mi amor siempre tan linda y sin vaquillaje que sea mi amor y sin vaquillaje para dejarte la que con su experiencia con su inocencia me hizo olvidarte naturalmente que es muy decente aunque es amante es tan perfecta tan suficiente para dejarte para dejarte que es tan importante que es tan importante que no te demora no traer a las bandillas de la amante que no se recone tampoco no se desvaznarte para frenarte, que se vea mi paz, siempre tan linda, yo sigo a escucharte, ser tu animarte, aquí con su experiencia, con su inocencia, me hizo olvidarte, naturalmente, que es muy decente, aunque es probable, es tan perfecta, tan lo suficiente, para dejarte, gracias.